Aja, metal, metal, el Fa sostenido Y con el Re abajo Y Sol, cuando ya tocó Sol aquí ya tocas Aja, eso, y es una blanca, ¿verdad? Otra vez, pero desde el principio Y no corran 1, 2, 3, 1, 2 y Sin correr No, me faltó el Re ahí, ¿verdad? No lo metiste, no lo metiste otra vez Otra vez No, aja, ok ¡Gracias!